Y llegamos al punto de hablar aquí en mi parque, tu casa, sobre los alimentos funcionales. De pronto usted ya viene escuchando estas dos palabras, pero a veces no nos queda muy claro cómo podemos aprovecharlos. Entonces, por eso quisimos invitar a Mauricio Restrepo Gallego. Él es ingeniero de alimentos, magíster en nutrición y doctor en biociencias. Mauricio, bienvenido. Buenos días, Manuela, Juan Pablo, muchas gracias a todos los televidentes también y gracias por esta invitación. Muy bien, Mauricio, ahorita decía Juan Pablo con la mantequilla aquí, decía yo hace apenas un mes bien huevo conociéndola. Y hace poco también, pues hace poco viene sonando, sino que gracias a las redes sociales también, pues nos permite de alguna forma conocer de otros temas. Y en este caso, alimentos funcionales ya viene sonando hace ratico. Entonces, ¿qué significa esto? Sí, Manuela, como tú dices, hace poco empieza como a tener tanto auge el tema de los alimentos funcionales, pero es algo de lo que se está hablando desde 1950, ¿sí? Con mucha fuerza, 1980, gracias a Japón, hay que entender como que toda la cultura oriental ha permeado esto. Y simplemente cuando hablamos de un alimento funcional, nos referimos a un alimento que más allá de aportar nutrientes, como proteínas, carbohidratos o grasas, me estoy aportando otro, como decía Juan Pablo, ahora que funciona para algo. Entonces, funciona, veo que van a hablar del tema de la memoria, por ejemplo, o para la salud cardiovascular, o para el sistema digestivo, en fin. Tienen componentes que dan un beneficio adicional al organismo, más allá de la nutrición básica de cualquier alimento. O sea, podríamos decir que son superalimentos. Ese término lo han empleado mucho, ¿cierto? Exacto, incluso en Estados Unidos salen mucho los superfoods, en Brasil también. Aquí recientemente empezó a entrar con mucha fuerza el azaí, ¿cierto? Que es un superfruto del Brasil. Delicioso. Y los llaman, pero yo no diría superalimentos, pero sí que son los alimentos que tienen un valor agregado muy grande y que pocos los conocen realmente, o sea, no se conoce mucho. Y sobre todo es muy importante pensar y saber que no es solo alimentos procesados, sino que son alimentos también que tú puedes encontrar en la naturaleza. Naturales. O sea, son alimentos que más allá de nutrir, nos sirven como para beneficiarnos en la salud. Exacto. De alguna patología, dolencia o demás. O para prevenir. O para prevenir. Y todos tienen así nombres raros, como, no sé, es que siempre vienen como por temporadas. O ahí me perdono, pero como que en algún momento era el nim. Entonces, ah, llegó el nim. Entonces el árbol del nim y nim. Pero luego llegó el azaí, entonces vamos. Claro. Luego llega el merenjey, entonces vamos con merenjey. No sé. Yo creo que todos recordamos el noni. Sí. O el boom del noni, ¿cierto? Entonces yo, en muchas de mis charlas, yo acostumbro a decir que lamentablemente creo que el noni lo pervirtieron, porque el noni en su momento, o sea, era el elixir, o sea, para absolutamente todo. Sí. Y tal vez no se le hizo la suficiente divulgación. El borojo, por ejemplo, ¿sí? Pero no tenemos que pensar en que sean cosas tan extrañas. Las uvas tienen componentes que se consideran funcionales. El brócoli, que a mucha gente no todos les gusta el brócoli, por ejemplo, pero tiene componentes importantes. Entonces, si hablamos desde la naturaleza, la mayoría de los frutos, de las verduras, las semillas que están tomando tanto auge también ahora, lo son. Pero podemos encontrar en un supermercado, en una tienda saludable, o en un mercado, no sé, en fin, la leche que tiene adición de fibra, ¿sí? O la mantequilla que tiene adición de un compuesto que se llaman fitoesteroles, porque te ayudan a reducir tu nivel de colesterol en sangre. Entonces, encontramos como en las dos líneas, alimentos naturales o alimentos ya elaborados. Muy bien, cuando ya tenemos esos alimentos, mencionaste algunos de ellos, a veces en su preparación podemos dañarlos o podemos cortar esos nutrientes. Entonces, uno cree, o comerlos en unas cantidades. Ah, no, como la uva es un alimento funcional, entonces venga uva para allí o uva para allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprovecharlos realmente, esos alimentos funcionales? Bueno, tienes razón. Los métodos de preparación afectan bastante estos componentes nutricionales. Por ejemplo, las vitaminas sufren mucho en la cocción, en la fritura, por ejemplo. El solo hecho de, digamos que hay unas prácticas que pronto hemos incorporado como muy por la tradición, que es el pelar los frutos, ¿sí? Y botar la cáscara completamente. En algunos frutos, pues hay que hacerlo, ¿cierto? O sea, no nos vamos a comer una granadilla con la cáscara completa. Pero la fibra, por ejemplo, que está en la cáscara de la manzana, ¿sí? O los compuestos que le dan el colorcito rojo a la cáscara de la manzana, que tienen capacidad antioxidante en mi organismo, pues cuando yo pelo la manzana, estoy botando gran parte de su valor nutricional. Entonces, lo importante es como aprender, y estos espacios, pues yo los rescato mucho porque le enseñan a las personas a valorarlos y aprender cómo preparar un alimento. Digamos, las verduras, no es cocinar las verduras, ¿cierto? Hacerlas al vapor. Un término que utilizamos los ingenieros es caldarlas, ¿sí? Que es un poquito de temperatura, nada más como para ablandarla, para eliminar cualquier microorganismo que pueda ser patógeno, y así se aprovecha al máximo esos compuestos funcionales del alimento. Mauricio, ¿podríamos hacer un pequeño listado de, como lo hicimos, como lo acabaste de hacer, como, bueno, el brócoli te sirve para esto, este te sirve para esto, ¿viste? Como de algunos básicos, como por no tener en cuenta, debería aprovechar más este. Sí, claro. Mira, por ejemplo, el grupo de las nueces. Sí. Las nueces son muy ricas en un tipo de grasa. Creo que hemos escuchado alguna vez de la grasa saturada, que nos dicen que es mala, ¿cierto? A mí no me gusta darle esos calificativos a los alimentos. Malo o bueno, no. De pronto, como tú decías ahora, consumir mucho puede ser malo, ¿cierto? Pero digamos, las nueces son ricas en un tipo de grasa que se conoce como grasa saludable, que son las grasas insaturadas, ¿sí? Bueno, escucho ahora de los omega, ¿cierto? Los omega 3, los omega 6. Entonces, en las nueces vamos a encontrar mucho de esto. Que normalmente uno cree que se consigue solo en el pescado. Que es un error. Exacto. Exacto, ¿sí? Tú los omega los consigues en los aceites vegetales, ¿cierto? Aceite de oliva, aceite de linaza, aceite de aguacate, aceite de chía. En las nueces, en las nueces también vas a encontrar fibra, calcio, que es bueno para la salud ósea. Estos ácidos insaturados son buenos para salud cardiovascular y para la salud del sistema nervioso. Digamos, si estamos hablando ya de toda esta familia del brócoli, col, coliflor, que se conocen como las crucíferas, son ricas. Por ser tan coloridas, tienen unos pigmentos que funcionan también como antioxidantes. Y ahora que estamos expuestos a los radicales libres, que también se habla mucho de los radicales libres, por la contaminación, por el estrés, por la misma radiación ultravioleta nos afecta. Esos componentes nos ayudan. En los cereales vamos a encontrar fibra, que es buena para la salud digestiva, ¿cierto? Entonces, miren que de pronto uno empieza a conectar como esa sabiduría de los abuelos, de las abuelas, que sabían que el alimento hacía algo, no sabían que tenía un componente específico, pero igual lo recomendaba. Claro que sí. También, yo, Juan, perdón que te quité tu turno. El jengibre, la canela, ¿esos también entran allí? Claro, esos son muy ricos también en antioxidantes. Ok. Y ahora, desde que empezamos, como todo esto que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, se disparó mucho todo lo que buscara el beneficio del sistema inmune. Sí. ¿Cierto? Entonces, jengibre, la cúrcuma. Sí, esa también se volvió famosísima. Están de la gastronomía de la India, pero ya ha entrado mucho en nuestra cultura también. La canela, todas las especias por lo general son ricas en aceites esenciales y en estos antioxidantes que ayudan como a proteger nuestro sistema inmune también o a reforzarlo. De pronto, como decía ahorita Juan Pablo, no es aliviarnos porque de hecho se pretende que el alimento funcional no nos alivie, sino que nos proteja. Hay una frase que se le atribuye a Hipócrates, el padre de la medicina, que se dice que él decía que la alimentación sea tu medicina y tu medicina la alimentación. O sea, ese es un principio que nos dice que en todos los alimentos yo puedo encontrar, a menos que tenga una patología específica, los componentes que van a hacer que yo tenga un estilo de vida saludable o una salud adecuada o apropiada. Muy bien, Mauricio, ¿cómo puedo escoger alimentarme con estos alimentos de una forma inteligente y no a veces llenarme de productos, de alimentos, de estos y que terminen ya después deteriorándose porque quizás no tengan un buen sabor o, mejor dicho, o yo no les di un buen uso? Entonces, ¿cómo puedo hacer compras inteligentes de estos alimentos? Ok, tocaste un tema muy importante, Juan Pablo, y es el gusto, el sabor, ¿cierto? En sus inicios, pues yo soy ingeniero de alimentos de vieja data, ya me tocó mucho el origen de esa parte, entonces había como un concepto, era si sabe rico, no es bueno, si sabe feo, es bueno para tu salud. Es saludable. ¿Cierto? Es saludable. Eso ya cambió. Además, porque la gente siempre dice, ay, usted come todo saludable, eso que es todo insípido y eso es todo maluco, o eso como sin sabor, sin colores. Exacto. Yo pienso que lo primero es descubrir de esos alimentos qué es lo que nos gusta, ¿cierto? Entonces, yo ahorita van a hablar de mantequilla aquí, espectacular, ¿cierto? Conozco bastante, hay gente a la que no le gusta, ¿sí? Porque prefiere o la margarina o la mantequilla clásica, muy respetable. Entonces, que alimentarme con un alimento funcional no se vuelva como una camisa de fuerza, porque le quito el disfrute. O sea, yo siempre insisto, yo no puedo poner a reñir el disfrute del comer con la nutrición, ¿cierto? Tampoco exagerarnos. Entonces, primero, descubrir qué me gusta. Segundo, muy importante también, que se adecue a mi bolsillo, porque si son alimentos procesados, alimentos elaborados, usualmente tienen un costo mayor que el alimento natural, ¿cierto? Es decir, un aceite de aguacate es mucho más costoso que un aceite de oliva, por ejemplo. Un paquete de marañón o de pistachos es más caro que el maní o que las almendras, ¿listo? Pero no quiere decir que la almendra no sea buena o que el pistacho sea mucho más bueno, no. Y tercero, aprender a combinarlos. Aprender a combinarlos, es decir, no excederme todo maní, no excederme todo brócoli, sino poder hacer esas combinaciones. Y aquí sí, respetar siempre el equilibrio entre carbohidratos, ¿cierto? O las harinas, pues como lo llamamos popularmente. La fibra, que la encontramos en los cereales, que la encontramos en frutos como el mango, la piña. Las grasas, las grasas son buenas, ¿cierto? Yo insisto, las grasas son buenas, no podemos satanizarlas. Bueno, la grasa de chicharrón frito, ojo pues. Esa es buena ahorita, sobre todo ahorita que nos llega diciembre, no la podemos descartar. El equilibrio con esa grasa, pues. Exacto, un chicharróncito a la semana nos va a matar. Pero poder acompañar con todos estos alimentos, la proteína no se puede descartar. En la tendencia de la alimentación funcional, digamos que una línea es todo lo que es la alimentación vegana o vegetariana. ¿Cierto? Y hay quienes dicen, no, es que la alimentación, la proteína vegana es incompleta. Eso es falso también. Hay que saberla combinar. Entonces, yo diría que la clave es que me guste, o sea, que yo disfrute lo que me estoy comiendo, que se adecue a mi bolsillo, enterarme, ¿sí? Muchas veces tú puedes ir a una tienda saludable y es una cantidad de productos en el estante que no tienes idea qué es. Entonces, ¿cómo tener este tipo de asesorías? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y con esa pregunta que te hizo Juan Pablo y es, empieza la cúrcuma y todo el mundo salió a comprar la cúrcuma y no sabe ni siquiera cómo utilizarla, ni siquiera en qué preparaciones. ¡Ay, que salió el aceite de coco! Y todo el mundo salió. Entonces es... Salió la moringa. La moringa, sí. O sea, tantos alimentos que sí. Sí, claro, tienen muchos beneficios, pero también cuide su bolsillo y es, entienda el para qué, el por qué lo necesita. Es que yo quiero, entonces, al canalizar la sangre que salieron con el cuento del vinagre de manzana con limón, entonces realmente usted sí lo necesita. O sea, consulte a un profesional que le permita tener una guía de esto y sí, claro, aprovechar de esos alimentos es muy bueno y trae muchos beneficios, pero entienda que, uno, cómo los va a cocinar para que no pierda sus propiedades, dos, realmente que los utilice y que se vean el beneficio de todos estos. Si quisiéramos saber más de este tema, si quisiéramos seguirte y tener más asesoría frente a esto, ¿cuál sería tu línea de contacto? ¿Cuál sería ese Instagram para aquellas personas que son de redes sociales? Porque de esto, tela para cortar en la que hay. Demasiada, demasiado. Sí, o sea, mi número, primero que lo pueden poner acá, ¿cierto? Sí, ahí está en pantalla. 320-688-7744, ¿sí? Y yo trabajo en una empresa en la que trabajamos todos estos ingredientes. Entonces, nuestro Instagram es arroba ipf.co, ¿cierto? No .com, sino ipf.co. ¿Sabes qué? Me gustaría para una próxima invitación como que lo hagamos de los tipos de aceite. Ahorita mencionaste el de aguacate, el de oliva, etc. Y entonces que el de aceite de coco no se puede porque las altas temperaturas, porque el de... O sea... Tumbar algunos mitos y cosas que conllevan al aceite, porque pasa con el de coco, que no, lo más saludable y uno feliz, pero después no, es súper peligroso. No, que el de oliva es solamente para las ensaladas, pero entonces no puede cocinar o fritar con el... Bueno, todo ese tema de los aceites, ¿lo hacemos? Perfecto. Listo, cuadramos pues la fecha y lo hacemos, porque yo siento que es un tema que en este momento tenemos tanta variedad que nos estamos llenando nuevamente de información y no hacemos el buen uso correspondiente a cada uno de estos. No hay ni bueno ni malo, como lo decía él. Exacto. Y se confunde, y se confunde el consumidor con tanta información. Listo, lo hacemos. Perfecto. Va para esto. Sellado. Sí, señor. Muchas gracias.